¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por los abrazos! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! Oro ¡Buenas ganda! ¡Buenas ganda! ¡Buenas ganda! ¡Buenas ganda! Después los bebo tienen que entregarlos al chico, compadre porque guardado ahí en el bowl No sirven, no... Yo estoy en Youtube Cody, ¿qué le pareció? Lo siento, no entiendo nada, no quiero hablar español Keper Sutherland en vivo Va a salir todo el mundo acá Tomaste, Tomaste